Seguimos con nuestro formulario Hecho con CSS Grid Bien, nos quedamos aquí Los chicos ya practicaron Lo tienen igualito, una gota de agua Y ahora lo que vamos a hacer Es terminarlo mientras mueven la mano Diciendo, no sé si es una gota de agua Entonces Vamos a ponerle un poquito más lindo Y para eso, miren lo que vamos a hacer Nosotros tenemos El contenedor que tiene Display Grid Y el contenedor que es Body Nuestro formulario También es un contenedor, es una etiqueta Le podemos cambiar el display Le podemos decir que sea grilla también Entonces voy a comentar Vamos a refrescar Cómo está hecho esto Esta página que ya no la usamos La cerramos Cómo está esto Uno al lado del otro Y el botón a la izquierda Display Grid Se ve prácticamente igual Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer esto Vamos a poner la pantalla aquí Vamos a hacer un estudio code Vamos a hacer el otro lado Este más chiquito Voy a agrandar el formulario Vamos a poner un width Vamos a poner un width De 400px Ahí está Contenedor Tenemos contenedor Formulario Formulario Grilla Formulario Tenemos esto Perfecto 300px 300px Podemos decirle Justify Items Center Podemos decirle Podemos decirle A los input Que es usuario Punto usuario Coma Punto password Ese es nuestro selector Vamos a trabajar con los dos elementos a la vez Usuario y password Que son los inputs Y le vamos a decir Por ejemplo Que tenga un ancho Height De 30px Ahí Un poquito más grande Y le podemos decir Que nos deje un Un espacio Un margen Margen Button 10px Ahí Y le podemos decir Al formulario Que nos deje Un poco de aire Padding En los cuatro Los cuatro Laterales Arriba Derecha Izquierda Abajo De 15px Ahí está Y le vamos a decir Y le vamos a decir Radius De 10px Ahí va a tomar un poquito de forma Y al El botón El botón Ahí está el botón Ingres Button Al botón Le vamos a decir Por ejemplo Que tenga Un ancho También De 30px No tiene clase Estoy llamando Algo que no existe Class El botón Ahí está Y le podemos poner Este mismo color El fondo del botón Para poner un color Le vamos a decir Que nos saque el borde Sin borde Sin borde Nano Ahí va Y le vamos a poner Un color Del texto White Ahí está Vamos a dar un ancho Más grande Podemos poner un logo Bien Tiene un logo A mano Lindo Ah ¿Cuál era la página Que nos había dicho La otra de Jazmín Ah La de la linterna La de la linterna Esa Yo la puse Acá en la planilla Esta Table Icons Vamos a buscar algo acá Y ¿Qué le podemos poner? A ver Login No Esto para suscribirnos ¿Dónde se busca? Acá se busca Login Este podemos usar Pero bueno No lo queremos así ¿Cómo es el color de esto? Pon un color Negro Ese tamaño puede andar Y copiamos Vamos a ver Esto al principio Del formulario Ahí está Ahí tenemos el icono Vamos a achicarle un poquito Ya es Me doy el código Acá A ver Dónde indica el tamaño Width Poder 50 50 Ahí está Y a este elemento Le vamos a poner Una clase Class Uy Este no me permite Poner clase Ah ya estaba La clase Acá Yo no me dejaba Icon Vamos a usar esta clase Entonces Para referenciarnos Punto Icon Y le voy a decir Que deje Margin Button De 10px Y se supere un poquito A ver Tenemos nosotros Que pasaría Si el label Si al label Le ponemos Una clase Uy Una clase Para llamar User Label Y lo mismo Para La clave Paso si tenemos Estos dos Punto Punto Label Fuego de llaves Usamos los dos Y hicimos Display Block Llegamos ahí User Label Ten Quería que me la baje Pero no me la estaba bajando Vamos a investigar ¿En dónde? En En reclame Un asado Para meninas Dos asados Ahí está La herramienta pedagógica Y desde acá Le podemos decir Por ejemplo Por qué no se está centrando Usuario y clave El resto está centrado ¿No? El usuario está A la izquierda Que la ve también Hay que centrar El texto Si Pero Antes Nos centró Fíjate Los input Y nos centró La imagen El logo ¿Por qué no nos centra La La palabra Usuario Y la palabra clave Vamos a mirarlo acá Tenemos Body Que es el contenedor Después viene el formulario Ajá Puse una grilla Mirá acá Te dice Grid Si hago clic Ahí te dibuja la grilla ¿Ves? Tengo un formulario Fíjate Cuántas cosas Están centradas El logo El contenedor De usuario E input El contenedor De clave E input Y el botón Es decir No puedes Entrar A label Porque No es un hijo Sino que está A un nivel Más adentro Y no llega Es decir Grid No lo está centrando Con La propiedad Que usamos Nosotros En el código De Formulario Cuando le hicimos Display Grid Y después le dijimos Justify Item Center No nos centra Usuario Porque no es Un hijo Suyo Como El nieto Abandonico Si Abandonico Entonces ahí No lo va a centrar Y acá Una solución No es que tengamos Que usar Exclusivamente Grid Para todo Label A ver Como tenemos Como podemos Entrar En la etiqueta Label Ahora Tenemos la etiqueta Label Que es Usuario Y la otra Que es Etiqueta Label Que es Clave Si le decimos Desde aquí Text Align Center Ahí va Ahí nos va Quedando Fíjense que En los dos Contenedores Usamos Grid Para centrar Para acomodar Los elementos Tanto En el formulario Como En body Para centrar En el medio De la pantalla Tanto vertical Como Horizontalmente El formulario De ingreso Este es un ejemplo Sencillo Entonces La idea es Ahora Practicar Dentro del formulario Trabajar con Grid Centrar En los elementos Y ahora Vamos a trabajar Con Otro De los ejemplos Que hicimos Que Puede ser El De buscador O algún otro Más Que ahora Lo vamos a Seleccionar De los ejemplos De los ejemplos D De los ejemplos De los ejemplos Gracias.